mi gatilla por aquí que la encontré abandonada y mira como la tengo cría o bueno porque me gustan animales hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre como esto quería enseñar aquí lo que es un poquito los parillos de más o menos disponemos y como lo hacemos nosotros mira esto de aquí van a tenerife oa la palma no lo que llevan por aquí todo esto que son amarillo a la blanca lo veo no está robo a la blanca me ha seleccionado ahora está le da y otro mundo los números de anillas estos arbinos no veo no no vaya aprovechando de los arbinos un saludo también a damián que es muy buena persona con los arbinos que se quedó muy contento conmigo con los paros que le vendí el año pasado y agradece muchas gracias a damián mira los palitos que tengo esto va todo a tenerife a las palmas que por cierto la importación de estos par lo hace eduardo una persona que confío cien por cien por cien por él no sé si lo conocéis pero mira mira que ha nevado mira que ha nevado en fin mira 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 que intenso no paro muy bueno la verdad aquí espera mira cómo está con su comida su agua mañana eso es sol para que estén completamente limpio y mira mira que amarillo a la blanca pues en fin señores esto de aquí más o menos esto van a barcelona para que ustedes más o menos lo sepáis eso van a barcelona bajo se queda aquí también usted le tiene un recuerdo tomó para tenerife eduardo que si quiero pondré el teléfono aquí debajo y hoy domingo mira hoy domingo aquí está mente ha venido en cohe todos los paros para seleccionar mirada sacar los amarillos la blanca es todo aquí sobre lo que no a mí no me ha gustado mucho por la guitarra los amarillos la blanca para que aquí tenga usted de los que estos son hembras estos son machos aquí estos son marfiles para gasto unos poquitos de paro aquí unos poquitos de unos poquitos roba los blancos que son míos que no me están gustando y ustedes acá no todos son hembras y aquí tengo los machos para que usted de más o menos vea y lo que estos algunos mosaicos para cada uno poquito estos no son todos míos lo tengo que decir porque no vale para nada los vio vaca esto si no pasa nada pues también se los van a llevar porque son paros de bien y nosotros vamos vendiendo y nosotros lo que vamos disponiendo de estos paros para que ustedes sepáis como lo vamos haciendo todo lo podéis hacer pues a través de la página web si queréis cualquier gama cualquier cosita lo que tenemos que una parería más o menos de calidad por lo menos yo considero que de calidad mira que hemos hecho mira que buscaré todo mira 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 la espalda mira la espalda blanca eh lo vuelvo a decir que aquí vamos a ver hay de todo pero dentro de todo pues aquí hay pajaritos muy muy curiosos mira que nevado no veis que tenemos de todo mira que amarillo a la blanca mira que macho mira que de allí porque tengo más con meón todavía meón por mí meón de todo y yo estoy ya sacando todos los paros y aquí está por si lo queréis no voy a poner un precio desorbitado porque prefiero está derrotabilidad que estáis cansado como los procesos de venta para que ustedes lo sepa que ustedes compré por la página web más o menos ahí o hacemos la foto decimos la niña y enviamos hay gente que está disgusto con los paros que es normal pues los paros que están disgusto que no por 8 por ver pues se le devuelve el dinero un caso extremo eduardo de las pandas tuvo problemas por fin se le devolvió el dinero y se acabó ahí tengo la gatilla que la abandonaron es que ahí me gusta los animales lo veis y no ataca los de estos ahí Carmela no la ha tocado lo está intentando coger pero no se puede pero mira aquí tiene agua y comida y aquí está guardando el cortillo y en fin mira mira que es agata ya de estos es poquito a poco una de estos vamos a ir mirad mirad que postura tiene el agata no veis mirad mirad los negros robo mosaico el criador es todo que ya mismo vienen los dos criadores todos os lo digo creadores top que viene aquí alguno pues lo de ñoño amarillo y amarillo y blanco que no tengo todavía ahí tengo albino amarillo y blanco algunos más de este hombre de Alora se me ha ido del veterinario y aquí de gente que hay padrón top vale que hoy es domingo me voy a ponerlo a limpiar seguimos por aquí cualquier cosa que haga falta en la tienda del canario punto com tu web de confianza que intentamos mejorar y cualquier problema que hayas tenido déjanoslo saber y vamos a intentar poquito a poco como es poquito a poco como digo yo avanzar que hoy es domingo señores que estamos web está en la tele viendo madrid barça este que está aquí está recogiendo paro y no paro recogiendo paro del aviario y no paro y aquí es que estamos que mirad como empecéis esto gracias a ustedes y muchas gracias cualquier cosa cualquier duda aquí estamos para lo que te haga falta ante todo puedo ser campeón del mundo pero la humildad por delante muchísimas gracias muchas muchas gracias de verdad no me importa trabajar los domingos y de todo y es que esto vaya avanzando porque aquí el sábado hubo un bombazo de gente como os decía hasta jueces vinieron aquí nos lo pasamos increíble la verdad me lo pasé muy bien y ya está también comentaros ha salido un yoño de campeón mi enhorabuena también a los que no han ganado son amigos son bien recibidos aquí no se le excluye yo por parte mía a nadie la asociación nitológica pues llevamos más de 214 socios y seguimos subiendo que lo que hagan falta mira no voy a decir nombres pero esto solo por ejemplo que se apuntaron el sábado lo pongo por ahí lo pongo por ahí que no de esto pero solo que se apuntaron el sábado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 personas y aquí estáis aquí no deis nunca vuestra asociación esto es por si queréis este es un pueblo de estos perdidos de estos compráis una compra y ya está y para eso estamos señores que aquí lo que es un club y aquí una tienda donde después venís os invito a café que ya lo sabéis os invito a desayuno que aquí es lo más importante es la amistad que los pájaros son pájaros y la tienda es la tienda yo la entienda obviamente alimento a mis niños aquí familias que comen de ellos pagando impuestos pagando de todo y por eso os digo ¿vale? que aquí tenéis vuestra casa lo que haga falta y gracias por estar aquí si sean ustedes esto no sería posible os lo agradezco de corazón y ya por eso ya mismo haré lo que es la hoja de cría ya lo veréis nuevos proyectos que tenemos y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego